Hola, a todos, muchos saludos aquí de acá, a todos los muchachos de la cultura, felices de estar aquí nuevamente en Perú. Estábamos ansiosos por estar por acá, porque esta es la cuarta ocasión que estamos aquí, así que venimos con el discómodo que se llama La Dulzura. Y nada, estamos contentos de estar por acá, venimos de una gira bastante extensa, cansona igual, pero con mucha energía de estar. Por estar por acá y compartir con ustedes. El poeta que canta, especialmente en mí, yo sé que fue una influencia de bastantes jóvenes en la escuela, igual que ha sido en muchos de los muchachos. Yo especialmente, lo único que cantaba antes de estar en cultura, eran canciones de Silvio Rodríguez. Y digo lo único, porque realmente, bueno, digo, exagerando un poco, pero es que lo más que había en mi repertorio de canciones en la guitarra, ¿verdad? De andar por ahí, en las esquinas de los pasillos de la escuela, en los campings, como dicen, cuando nos íbamos para el campo o en algún río. Pues eso es lo que había a diario. Silvio, es mi maestro sin saberlo, ¿verdad? Y sí hay una influencia bastante grande en las letras, aunque no se vea, aunque no se nota tan literal. Pero a veces sí, se han hecho citas, perdón, literales. Así que, en estos días, por ejemplo, hay cuestiones que están ahí bien claras, como para dejar saber que él está bien presente en nuestra creatividad. Muchas gracias. Bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el rey en español, este género, es un género que mucha gente ha tratado de obviar, pero creo que es el momento del rey en español, es el momento de que la gente conozca y sepa que es un género igual que cualquier otro, que hay miles de bandas alrededor de Latinoamérica tratando de hacer un trabajo. Y hay una movida, o sea, gigantesca. Y pues bueno, o sea, nosotros somos ejemplos de que ya esa ventana se está abriendo. Nos invitaron, nos nominaron a los billboards. No nos invitaron solamente, nos nominaron a los billboards. El disco La Dulzura cayó en una categoría, pues que bueno, o sea, no te puedo decir que era como que la supercategoría para que estuviéramos ahí, pero pues nos pusieron y se abre esa brecha. Entonces yo creo que este es el momento, de este momento en adelante esa ventana se está abriendo y pues ahí va a haber una gran aportación musical. O sea, yo creo que este género no se va a perder. Este género está en evolución, en crecimiento. El contrario a lo que las masas a veces piensan que es música que tiene que ver con droga o lo que sea, el reggae es un oasis, imagen para la juventud, que está en búsqueda de algo, de claridad, de una inspiración, de un camino a seguir en su vida. El reggae propone muchas ideas de mejor vivir, de evolución, del ser, de mirarse hacia adentro y de cómo uno aporta a la vida. Y yo creo que no hay mejor lugar que la música y específicamente reggae para sentirte así. Es una buena inspiración para sacar a los niños de la calle, de cierta manera, y es una muy buena influencia. Y pues, como dice Boris, está abriéndose muchas puertas ahora y cada vez nacen más grupos en toda Latinoamérica. Creo que poco a poco estamos creando un género fuerte y estable. Y como bien dijo el señor Errol Brown, quien trabajaba con Bob Marley mezclando sus discos, quien nos ha mezclado nuestros discos en toda la carrera, dice que la música de raíces nunca muere. Viene en moda y pasan así. Hay canciones o grupos que suben de una y desaparecen, pero la música que se hace de raíz nunca muere. Y ahí estamos trabajando esta música de raíz por Latinoamérica. Lo vemos poéticamente, lo vemos de manera linda. No todos los ciudadanos de esta isla pues se expresan así, tirados. Y pues viendo que venían muchos de esos temas, decidimos que además de como cada disco es una propuesta específica, este disco podía tratar esa propuesta de la dulzura. La dulzura fue pasando, no la fuimos ideando tanto ni imaginando tanto. Y un poquito también, como tú misma dices, nosotros sentimos que a través de nuestra trayectoria previa a la dulzura, ya hay unas cosas que estaban como claras. Yo siento que ya cultura profética es un nombre que tú lo dices y ya está claro, por ejemplo, que cultura profética está en favor de la justicia social, que está en favor de un respeto a la naturaleza y a sus procesos. Y un montón de cosas más que sentíamos que no había que repetirlo, sino más bien aportar. Y el tema de las relaciones había estado bien apenas mencionado en dos o tres canciones como de antes, un deseo, ¿verdad? Que tampoco es que salimos de la nada con estos temas. Pero como muy bien dijo Willy, pues sentimos que era un buen momento para arriesgarnos, ¿no? Porque lo sentimos que fue un riesgo, que nos fue bien, salimos con la nuestra. Y pues aportarle a esa colección de canciones unos temas que nunca habíamos tenido las palabras o las vivencias para poder dejarlos plasmados en un disco, ¿no? Y así surgió naturalmente. Nos dimos cuenta que esa era la línea que venía para el disco nuevo y lo asumimos y lo hicimos. O sea, no se dejen engañar por una pasada, o sea, por escuchar una canción solamente tres minutos y medio y ya se acabó la canción. O sea, analicen, analicen lo que esté en el disco. El disco es un trabajo social como cualquier otro. Es una exhortación a que se maneje el amor y las relaciones de una forma saludable, ¿entiendes? Entonces eso es un trabajo social. O sea, no se dejen engañar. Es totalmente conocido internacionalmente. En Puerto Rico, si queremos comer ceviche, vamos a restaurantes peruanos. Lo hemos saltado. Sí. Y si hay muy buenos restaurantes peruanos, para que lo sepan, en Puerto Rico hay peruanos que se han establecido muy bien y están representándolos muy bien. Y bueno, podríamos dedicarle una canción que realmente no estamos tocando mucho, pero si habláramos de repertorio, podríamos dedicarle una canción que se llama No me interesa. Pero en este caso creo que le vamos a dedicar una que se llama Somos Muchos, porque vale la pena recalcar que somos muchos los que pensamos diferente y que tenemos ánimos de cambiar el mundo todavía. Acá, mi primer vínculo cultural con el Perú fue a través del teatro con la compañía Yuya Xcani, que respeto máximo. Y nada, en la primera vez que visitamos estuve en un festival de teatro en Ayacucho y quedé loco con los huaynos. Y bueno, me gusta esa música así, tristona, pues como guitarrista, que tiene unas guitarras bien bonitas. Y bueno, todo lo que es la cultura afro-peruana, que tienen unos ritmos bien interesantes que se basan en seis tiempos en vez de en cuatro, como la mayoría de la música. Y bueno, pues ahí Susana Vaca y Eva y John son como que las más que conocemos hace un poquito. Y si les gusta, no, que sigan su pasión, echarle ganas, no, porque todo se puede, si te lo propones se puede, porque aquí estamos, ¿no? Que hagan sus tareas, que se la vean los tiempos. Y que se la vean los tiempos, buenísimo. Más bien, yo creo que los mensajes están implícitos en todas las canciones y en el hecho de que hemos podido, nosotros, siendo tal cual como ellos son, hemos tenido éxito con lo que hacemos. Y ahí va lo que decíamos aquí, que se puede, que es cuestión de trabajar y de ponerle empeño. Pues si nosotros lo logramos, cualquiera lo puede lograr. Es cuestión de ponerte un sueño en mente y visualizarlo y así poco a poco lo vas a lograr. Pero más bien es eso, es seguir el instinto y creer que soñar es también parte de la vida, es real. La situación de la isla es triste, ¿verdad? Porque venimos de una isla que, como saben, es la única colonia que existe todavía por acá. Y está disfrazada de un, no sabemos exactamente lo que significa, pero es Estado Libre Asociado. Que no somos ni Estado ni somos libres. Somos un macondo, ¿verdad? Como algo entremedio, entre. Obviamente el gobierno de Fortunio le ha hecho mucho daño en los años que lleva. Porque son, te digo, de los que forzan son neoliberales, es claro. Y fuerzan las cosas. De manera, con la policía, crean leyes nuevas para poder aprobar proyectos que van en contra de la naturaleza y en contra de muchas cosas. Que comúnmente había leyes que lo prohibían y ya mismo las cambian. Han cambiado, todos los jueces del tribunal ahora son de su lado. Han ido cambiando, limpiando para poder tomar esas decisiones, ¿verdad? Y pues ha sido bien triste. El caso de la IUPI fue, digo fue, porque ahora mismo está un poco en, está parado. Porque, pues tuvieron un momento muy bueno, muy bonito en el hecho de que estaban expresándose muy bien, de manera pacífica, lograron muchos de los puntos que ellos querían. Pero igual, el gobierno no iba a ceder, así que le siguieron poniendo presión. Le pusieron a la policía, la policía abusó de muchos estudiantes. Impusieron a la policía dentro de la universidad, que eso nunca, no se supone que pase. Que se supone que la, pues la policía no entra a la universidad, punto, es autónoma. Y poco a poco, pues lo fueron llevando hacia el límite. Y lo triste de todo es que los estudiantes, o no puedo decir los estudiantes, pero un gran grupo de los manifestantes, pues hicieron un acto en contra de la rectora de la universidad y le cayeron encima, a ver, así a palos y a puños. Y le hicieron daño a una mujer, que sea buena persona o no, pues todo eso queda en tela de juicio, ¿verdad? Pero no hay por qué llegar al extremo de la agresión física. Y creo que esa movida les dañó casi todo el discurso. Y mucha gente que estaba creyendo en ellos, pues dejaron de creer, dejaron de apoyarlos por eso.